Música Desde que escuché lo que hacían, la ayuda que le proponen a esta comunidad, en verdad me pareció increíble, así que sin duda me metí. Lo que venimos a hacer nosotros básicamente es, al recolectar todos los materiales, traerlos acá arriba a la cima de la montaña donde la mayor cantidad de niebla se encuentra. Entre todos nos ayudamos y en trabajo en equipo junto con la comunidad. Cada trapa niebla les va a dar más o menos 200 litros de agua al día. Venimos a ayudar a traer los palos arriba, ponerle cemento, ubicar los palos, hacer los huecos. La comunidad creo que sin ellos sería imposible. Nosotros hemos venido todos los domingos, pero ellos han trabajado muy bien todos los días. Ellos están trabajando para el futuro. Recibieron este proyecto muy bien, lo han acogido. Esto es un cambio que va a traer agua todos los días. Están tan entusiasmados por los atrapanielas, porque claro, después de todo, esto sí cambia vidas. El agua es vital para cualquier actividad que tenemos nosotros, para preparar los alimentos, para la higiene. La calidad de vida con el agua ya vamos a mejorar. Feliz toda la comunidad y al mismo tiempo agradecerle, ¿no? Gracias a Dios que nos han traído este proyecto. Poder ayudarlos y también trabajar con ellos me parece increíble y me siento muy satisfecha de todo lo que hemos hecho, en especial hoy día que ya hemos empezado a construir un poco más de atrapanielas. Agradecerle al patronato y a los chicos de Nubes de Cambio. Estamos ayudando a 218 familias. Es una ayuda increíble que va a transformar vidas en este lugar. Lo más bonito de esta experiencia es ese sentimiento de estar unidos, de trabajar, porque es un bien para todos. Es un bien de no simplemente mejorar a la comunidad, sino ser gente de cambio y cambiar el Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!